Música Mi nombre es Teresa Álvarez, trabajo en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Oficina Sectorial de Recursos Humanos. Ingresé al núcleo desde hace 16 años, exactamente en el año 95. Ingresé en la misma área donde me encuentro actualmente, lo único es que con cargos diferentes, por supuesto. Ingresé siendo transcriptor de datos, pues era técnico en sistemas, poco a poco fui avanzando, me integré más al área donde estaba. Me gustó, bueno, estudié esa carrera, ahora soy licenciada en Administración de Recursos Humanos. En la universidad, bueno, la experiencia ha sido maravillosa, me ha encantado, aparte de la gente, me encanta mi trabajo. He tenido la oportunidad de interactuar en muchas áreas, como es el área deportiva, pues soy delegada en el área de deporte del equipo de voleibol. Soy la delegada por el núcleo en el Comité Infantil de Eventos Infantiles, valga la redundancia, que somos los que nos encargamos de los paseos de los niños, los juegos infantiles y todas esas cosas. Mi experiencia en la universidad ha sido bastante favorable y satisfactoria, pues he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas, así como de pasar por la mano de muchos compañeros de trabajo, de muchos jefes. Aparte que el sitio donde me encuentro se presta como para todo ese intercambio. La universidad me ha dado bastantes cosas, como es la estabilidad, tanto laboral como física como emocional. He conseguido, por eso te digo, muchas amistades, mucha gente bonita. Yo siempre digo que esto es como un Disney World, aquí conseguimos de todo. O sea, es algo bien lindo, el todo es quererla, querer lo que uno hace y querer el trabajo que uno hace. ¡Gracias!